Yes, this is Bykoma, Osplesi Record Studios Una vez más, quiero que me bailes una vez más Quiero que me muevas una vez más Quiero que me bailes una vez más Quiero que me muevas una vez más Si, girl, si, girl Una vez más, quiero que me bailes una vez más Eres muy sexy, mujer Cuando tú lo bailas voy a enloquecer Ese movimiento yo quiero tener Tocar tus caderas, gozar el placer Quiero yo bailar contigo Rozarte las nalgas, tocarte el ombligo Decirte las cosas suaves al oído Quiero yo gozar bailando contigo Una vez más, quiero que me bailes una vez más Quiero que me muevas una vez más Quiero que me bailes una vez más Quiero que me muevas una vez más Si, girl, si, girl Una vez más, quiero que me bailes una vez más Eres la dios de la pista Cuando tú lo mueves la piel se me eriza Quiero yo tocar y mirar tu sonrisa Porque eres la guiante a cualquiera enotiza Eres perfecta mujer Quiero yo besarte hasta más no poder Llevarte a mi cama hasta amanecer Sentir tus caricias perfectas mujer Eres tan perfecta, girl Cuando tú mueves ese cuerpo sensacional Con tu linda sonrisa forma de bailar Eres hermosa, preciosa, espectacular Quiero yo bailar contigo Rosarte las nalgas, tocarte el ombligo Decirte las cosas suaves al oído Quiero yo gozar bailando contigo Una vez más, quiero que me bailes una vez más Quiero que me muevas una vez más Una vez más, quiero que me muevas una vez más Sí, girl, sí, girl Una vez más, quiero que me bailes una vez más Quiero que me bailes una vez más Gracias por ver el video.